... Protestas multitudinarias convocadas por sindicatos franceses provocaron la cancelación de varios vuelos internacionales. Además, el tránsito ferroviario en el país también fue afectado. Miles de manifestantes protestaron contra el proyecto del presidente Nicolas Sarkozy, que pretende elevar la edad de jubilación a los 62 años. Mediante huelgas y manifestaciones, los sindicatos franceses pretenden evitar el aumento de la edad, que actualmente es de 60 años.